Claro, más claro, pañí por agua, pero lo pone sin tilde, pañí, pero vamos, es pañí, pañí, el agua. Todo esto son gitanismos que vienen o que tienen un cognado en sánscrito, o un origen últimamente en sánscrito. Y no, efectivamente me temo que faltan comentarios, que aquí está el texto que él escribiría, pero falta mucho texto oral. Se ve que se ha apuntado a cosas, pero no se lo apuntó todo. Entonces, claro, aquí dice, en nuestro comentario anterior dejamos a los pastores, no, en el comentario anterior no salen los pastores. Entonces, bueno, Lucas 2, 41-52, y esto sería el tercer capítulo. Jesús se pierde y les diña un susto a sus viejos. Todos los años los padres del Chuchi con él iban a las fiestas de la Pascua de Jerusalén. Cuando el chaval cumplió 12 años, siguiendo la costumbre, fueron a la ciudad para celebrar aquella fiesta. Pasados unos días, al regresar a casa, no se dieron cuenta de que faltaba el Chuchi, pensando que iría con otros chavales de la comitiva. ¿Sabes lo que te digo, María? Dijo José a su esposa. Que no guipo al niño. ¿Y tú, María? ¿Dónde se habrá metido este crío? Yo tampoco. ¿Dónde estará este hijo? Respondió María. Después de mucho buscarle a los tres días, se lo encontraron en el templo, sentado y rodeado de todos los doctores y más gente. Oyéndoles y preguntándoles. Los traía locos, colegas. Les estaba alargando de todo y haciéndoles preguntas de todo. La vasca alucinada ante aquel chavalín que tanto sabía. Era como una especie de un 2-3, pero sin lavadoras ni coches. El Chuchi largaba a tope. Sus padres, flipados ante lo que veían y oían, se fueron hacia él y su madre le preguntó. Pero hijo, ¿por qué nos has diñado este susto? Tu padre y yo vengan a buscarte por todos sitios con un canguelo de aguti pensando que te había pasado algo. ¿Por qué has hecho esto? Anda, mi madre. No veo por qué todo este jari. Ni que mi menda estuviera en busca y captura. No te digo lo que hay. Chuchi, no te pongas así. Hijo, compréndelo. Nos has pegado un susto macizo. Le respondió José. Vale, viejo, vale. Ya lo ves. Aquí estaba con estos colegas explicándoles cosas de mi padre. De mi padre el guay, el auténtico. Vámonos pa' nuestra Kelly, respondió Jesús, levantándose y marchando con sus padres hacia Nazaret. María, su madre, se quedó con la copla, guardando en su corazón todas esas cosas que le decía su hijo. Este iba creciendo cada día más en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Esto de la gracia, no sé, quizá habría que haberlo traducido. Capítulo 4. Jesús va a llegar. Jesús va a llegar. Juan 3.1.17 Antes de que Jesús iniciara su muy auténtica y conocida vida pública, Juan el Bautista fue una especie de pregonero que anunciaba la próxima llegada del Chuchi, recorriéndose toda la región del famoso río Jordán. Hablaba a la vasca sobre el bautismo de penitencia para que abuchararan... Perdón. Para que abuchararan. Esto supongo que también es gitanismo, pero no lo he oído nunca. Abucharar. Abucharar. Avergonzar, amedrentar, calmar, deshacer, desprenderse de todo. Abucharar. No me sonaba. Siempre se aprende algo. Para que abuchararan todos los pecados, tal como ya había escrito el profeta Isaías. Acudían en cantidad a que Juan los dejara bautizados, y este antes de hacerlo les hablaba, atacándoles Davuti. Panda de gualdrapas, raza de víboras, ahora, ahora queréis salvaros de la ira inminente, del cabreo que hay en el cielo por vuestro comportamiento. Colegas, os diré que ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Enteraos, manguis, que sois unos manguis. Muchos de los que estaban entre la vasca, metidos en aquella movida, le preguntaban... Pero tío, ¿qué pasa? ¿Qué dices, colega? Aclárate, tronco. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué tenemos que hacer? Que todo eso del árbol, de la raíz del corte, no lo vemos claro. Pero, colega, pues encoscaros de una vez, les decía Juan. Por ejemplo, esto es lo que hay que hacer. El que tenga dos chupas, que las reparta con el que no tiene ninguna. El que tenga paquete, que haga lo mismo. Vamos, colegas, que hay que repartir con el necesitado. Creo que está claro. No hay que pedir más de lo que está autorizado. No seáis abusones. Por allí estaban entre la vasca unos cuantos soldados, que también le preguntaron a Juan. ¿Y de nosotros qué? Pues de vosotros, que no amenacéis a la gente, que no abuséis de vuestra autoridad, que no denunciéis falsamente, y que os contentéis con vuestra paga. Podría haber modernizado, pero a lo mejor los funcionarios se cabreaban, no lo sé. Todos estaban alucinados y entre ellos se preguntaban si Juan sería el Mesías. Capítulo 5, Lucas 1, 1-4. Comienza las enseñanzas de Jesús. Así larga el evangelista San Lucas. Ya que muchos han intentado componer un rollo auténtico de los hechos verificados entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares, y luego predicadores de la palabra. Eso de testigo ocular sí que les tenía que sonar a los presos. Yo también, después de comprobarlo de Abuti, he decidido escribirlos por orden para que se conozca lo guay, lo firme de las enseñanzas, lo auténtico, lo genuino, lo forever de la vida de Jesús. Por aquel tiempo, Chuchi volvió a Galilea. Su fama se había extendido por todos los gachís de la comarca. Enseñaba en las sinagogas y la vasca alucinaba con todos los rollos que el Chuchi les endiñaba día tras día para hacerles comprender que su movida evangélica era la guay, la chachi. Un sábado, siguiendo su costumbre de ese día... Claro, chachi tiene esa acentuación. Supongo que... Por contagio con chachi dice gachi. No lo sé. Un sábado, siguiendo su costumbre de ese día, entró en una sinagoga de Nazaret. Gachi. Ah, gachi. Ah, vale, vale. Gachi, pero no de gachi. Bueno, vamos a ver cómo traduce gachi. O gachi. Porque, claro, sí. Claro, ir, gachi a ti, puede ser. Gachi. Pueblo, lugar, casa. Ah, vale, vale, sí, perdón. Gachi. No gachi. Gachi, gachi. Gachi, ciudad. Gachi tan querida por él. Se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y leyó. El espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido. Aquí no hay traducción. Me ha enviado para dar la buena noticia a los... No, aquí no hay traducciones, tal cual. Dichas estas palabras cerró el libro y mirando a la vasca con aquella autoridad que él tenía, continuó diciéndoles. Al loro, colegas, hoy se está cumpliendo ante vosotros esta escritura. Todos, más cortados que un caballo de cien pelas, se decían unos a otros. ¿Sabéis lo que os digo? Pues que este menda se marca unos rollos que convencen, que alucinan, colegas. No hay más remedio que venir a escucharle. Vaya un nota. Lucas 4, 1, 13. Jesús inaugura las tentaciones. Jesús, ese tío fenómeno del que llevamos hablando domingo tras domingo, en cierta ocasión se fue de Pingüí al desierto, donde 40 días fue tentado por el guarro del diablo. En todo ese tiempo, 40 días, no probó piri ninguno. Naturalmente gastaba gusa en cantidad. Entonces el guarro y nota del diablo, especie de camello que ofrece de todo, tentándole, dijo. Si eres el hijo del de arriba, de mi contrario, del cafisio del cielo, vamos, que si eres hijo de Dios, ordena esas piedras que se conviertan en pan. Así matarás la gusa, tío. Está escrito, no sólo de pan vive el hombre, le respondió Jesús. Este nota, pensaba el diablo, lo tiene claro como no se enrolle con un milagrito de los suyos. Volvió a mirar a Jesús y le soltó. ¿Sabes lo que te digo, tío? Que vale, que bien, que te daré otra oportunidad. Mira, esto que te estoy enseñando, estaban los dos en lo alto de una montaña, son todos los reinos del mundo. De momento te hago una chamba. Te doy este imperio con toda la pasta que hay en él, con toda la gloria de sus reinos. Verás que es un consumado auténtico, que mola canti y te lo pueda adiñar a quien yo camele. Pero te tienes que arrodillar delante de mí, colega, y reconocer que soy el auténtico cafisio. El más claro quie del mundo, el number one forever, colega. Jesús, mosqueado total, pasando del guarro del diablo, le miró respondiéndole. Está escrito, colega, adorarás al señor tu dios y a él solo servirás, machaca, que eres un machaca. ¿Sabes lo que te digo, gualdrapa del infierno? Que pases de mí, colega, que te enrolles con tu prima, que le tientes a tu piba, tío. Que solo con guipar esos cuernos colorados que sinas, se encosca uno de que tú, mangui, más que mangui, no vales más que para tentar a tu padre, que no eres legal, machaca. El diablo más cabreado que un tío sin cartuchos para recortar, se dio con los cuernos contra una roca y volvió a intentar tentar a Jesús, pero esta vez camelaba que Jesús hiciera un número de circo. Si eres hijo de Dios, tírate desde aquí arriba a ese precipicio, porque también está escrito, Ordenaré a sus ángeles que te guarden y que te reciban en sus manos, para que tu pinrel no se hiera contra la piedra. Anda, macho, tírate, colega, tírate, a ver si también tu viejo ha preparado una patrulla de ángeles de ayuda en el espacio. Tírate, tío, que te vas a meter un talegazo de alucine, le decía el diablo a gritos. Jesús, ni caso. Pasando del diablo, volvió a mirar al cielo y le contestó, No tentarás al señor tu Dios, corto y cierro, colega, vete para el infierno y que te afeiten la cornamenta, amangui. De momento el diablo se alejó de él y se fue corriendo a tentar a otros. Se le oía decir, maldiciendo, Qué tío, no hay quien le convenza de nada, vaya nota, con la cantidad de cosas que le hubiera yo diñado de hacerme caso. Será, primo, mira que me fallan pocos, pues con este ya le pillaré otra vez. Pues no me quedan cosas que ofrecerles a todos, a todos. Ahora y siempre, picarán a cientos, no conocen mis siniestras ofertas de verano y de invierno. Ofertas de vicio y más vicio, mis alucinantes movidas de primavera, mis saldos de otoño, ya te pillaré, colega, ya te pillaré. Jesús, sentado en una roca, sonreía, escuchando los gritos aquellos del diablo. Al poco rato, la roca se había convertido en un sillón guay, auténtico. Como estaba a solateras, miró unas cuantas piedras de las gordas y blanquitas y poco a poco las fue convirtiendo en bocatas guay y variados que se fue jalando poco a poco. Se adormiló y se quedó pensando en el gilipollas del diablo. Por lo bajines se decía, mi viejo no hace más que probarme, me tiene de tentaciones hasta los... Se quedó dormido, soba total. Como hacía calor de Buten, un par de ángeles se pusieron junto a él y las alas de ambos se convirtieron en aparatos de aire acondicionado. Su viejo cuidaba de él. Bueno, quizá la traducción no sea doctrinal y teológicamente enteramente exacta. Pero bueno, pasemos a Lucas 18, 1-8. Hay que rezar, colegas. A Dios se le puede pedir, se le puede rezar en el idioma que sea, en la jerga que se quiera. Pues Dios, infinitamente sabio, entre otras cosas, sabe lo mismo latín que ruso que el especial puchamiento del réfor. Y al loro. Cierto día, Jesús, para que le entendiera la vasca bien, Davuti, sobre la necesidad de orar siempre, sin desfallecer, les explicó esta parábola. En un gachi había un juez que no camelaba a mi viejo y que no guardaba respeto ninguno a los mendas de por allí. ¿Sabéis lo que os digo? Que era un abusón el tío, que pasaba de todo. Que su obligación continuamente la cumplía de mala manera, sin encoscarse por lo legal. Vamos, que era un nota que lo llevaba todo muy mal. Una viuda, mangui total, que no tenía nada de nada, a la que todo el mundo buitreaba, abusando de lo guay que era. Más de una y de dos veces había acudido al juez aquel a quejarse de aquellos notas y a pedirle justicia contra los abusones del gachi, que de puro buitres eran sus enemigos. El juez, ni caso. Pasando de todo. La despacha de allí una y otra vez. Pero cierto día, harto ya de ver a la viuda por allí, se dijo. Aunque no tengo miedo a Dios, ni a nadie, ni respeto a todos estos tiparracos de la ciudad. De a ti a esta, la viuda, cada día se pone más pesada y le voy a hacer justicia para que deje ya de darme el coñazo y se vaya por ahí a vacilar con otro. Es un rollo de tía, así que me la voy a despachar rápido. Y proseguía Jesús. Pues bien, colegas, al loro de lo que os digo. Tomad nota de lo que aquel abusón de juez hizo. ¿Lo entendéis? Y preguntaros si es que mi viejo no va a hacer justicia de la buena, de la auténtica, de la genuina, de la guay, a todos los que le piden día tras día y noche tras noche que les llegue a ellos la justicia. Además de mi perdón y mi bondad. Pues bien, colegas, continuaba Jesús, yo os repito que les hará justicia prontamente. Pero para eso hay que pedir, pedir siempre, orar continuamente, que yo encuentre fe en la tierra. Cuanto más se necesita, como todos los que estamos aquí necesitamos, es cuando más hay que orar que pedir. Y todos sabemos hacerlo, y poner fe en nuestras peticiones, en nuestras oraciones. Es muy fácil, en cualquier momento del día o de la noche, en el patio, en el taller, en la celda, donde sea, no hay más que decirle al chuchi, o a su viejo, o a su madre, aunque solo sea esto. Enróllate conmigo, colega, tírate el rollo, chuchi, que se están pasando. Capítulo octavo. Juan 2, 1, 11. Más difícil todavía. Jesús, en vez de convertir el vino en agua, se tira el rollo y convierte el agua en vino. Colegas, como todos sabemos, como todos nosotros sabemos, Jesús se forró a hacer milagros. Ya los iremos contando. En todos ellos quedaba siempre grabada su gran personalidad, sus dotes de ser, como lo era y es, un tío atento a la movida popular que entonces se ventilaba. Un colega legal, desinteresado y que cumplía siempre con su palabra. No era el clásico buitre que todo lo coge y todo lo rebaña aprovechándose de los demás. Hablamos de ese buitre que se acerca al compañero a ver qué tiene y cómo se lo puede buitrear. Que le ofrece amistad, favores, protección de patio y en cuanto puede se los cobra. Y a qué precio, colegas. Vamos, que Jesús de buitre, nada. De Caffi, menos. Y de Kie, tampoco. Jesús tenía muy claro lo que es ser un tío. Lo que es ser un hombre, colegas. Se puso morado de hacer favores al otro el pobre. Pasaba de los ricos, de los poderosos. Os explicamos esto, colegas, porque así será más fácil ir entendiendo a tope el verdadero sentido de todo lo que curró Jesús. Anduvo de pingüí, de un lado para otro, la mayor parte de su vida. Pero un pingüí sin dedo, sin tren, sin buga, sin avión, sin cabra. En todos sus viajes fue largando sus rollos, sus ideas, sus vaciles, comiendo el coco, para lo guay, claro. A la vasca judía mosqueada, a Dabuti. Pues no terminaban de coscarse de cómo podía haber un tío tan chachi y tan legal que se dedicara nada más que a hablar y a enrollarse de lo auténtico, de lo fetén. Su madre, María, como todas las madres, le seguía a casi todos lados. Y menos mal que la única coloqueta de Jesús fue al final de su vida, que si llega a ser antes, María se habría hartado de hacer cola y de esperar en las ventanillas de comunicaciones, de peculio y de paquetes. Y no digamos si entonces hubiera habido plaza de Castilla, Puerta del Sol, médico forense, tutelar de menores, etcétera, vaya corte, que hubiera sido, colegas. En uno de esos pingüis llegó a Caná, pueblo de Galilea, que no tiene nada que ver con Galicia, por supuesto. Ya en Caná se encontró allí con su vieja, con María. Esta con Jesús y los colegas de este, el Andrés, el Tomás, el Juanito, el Santi, el Perico. Bueno, ya sabéis lo que os digo. Todo el equipo evangélico, incluido el Reserva del Judas, fueron invitados a la boda de un nota. Debía ser una boda un poco mangui, porque se veía poca zampa y nada de bebida. María, la vieja de Jesús, se coscó de que la cosa solo iba a ir de pañí, aquí se lleva tilde, solo iba a ir de pañí y de aceitunas. Chungo, banquete, le soltó a su hijo. ¿Sabes lo que te digo, Chuchi? Que estos tíos me parece que van a tener que celebrar una boda de gualdrapillas. Date cuenta de que no tienen a la vista ni un poco de mollate para colocarse como se hace en todas las bodas. Aquí me parece que al final, en vez de vivas a los novios, va a haber un desmadre chungaleta a base de pañí y poco más. No te preocupes, le contestó Jesús. Aunque ese es su problema, ya les echaré una mano. María, por si acaso, les dijo a los machacas que se veían por allí, que al loro y que si su hijo les mandaba a hacer cualquier cosa, que la hiciesen. Pues así se arreglaría un poco todo aquello. Y así fue. Jesús guipó unas cuantas tinajas vacías y les soltó a los machacas. ¿Sabéis lo que os digo, eh? Venga, tíos, que rápido, que ya. Pero ya, llenéis de pañí todos esos tinajones, hasta arriba, hasta el borde, venga, colegas, pañí, mucha pañí. Así lo hicieron, pañí en cantidad, seis tinajas, seis. Venga, colegas, volvió a decirle Jesús cuando ya estaban las tinajas a tope. Llevarlas ahora a la mesa de los novios. Cuando la pareja de recién casados probó aquello y se dio cuenta de que la pañí se había convertido en un mollate de abuten, alucinó. No, no veas, macho, se oía uno de los que estaban allí de gañote, como este tío ponga un bar se forra. Y allí me va a tener a todas horas. Vaya mollate, colegas. ¿Sabéis lo que os digo, colegas? Decía otro. Que este vino no lo beben ni el guarro de Herodes ni el nota de Pilatos. Vaya mol que nos está adiñando. Con este Menda, se escuchaba a un tercero, quitaba yo las cepas, me compraba un manantial y a embotellar vino. Sí, hombre, sí. Pero si aún no se han inventado ni las botellas ni las furgonetas de transporte, socio. Estaban ya todos medio colocados y haciendo los clásicos comentarios de los buitres. Todos a aprovecharse del milagro de Jesús, hecho para ayudar a una pareja modesta y pensando en liar a Jesús para que les hiciese el milagro y aprovecharse de ellos, los buitres de siempre. María, alucinada, viendo la movida organizada con aquel vino que había facilitado su hijo, le dijo, Chuchi, me parece que te has pasado con este vino. Es demasiado y no veas todo lo que queda. Van a coger un moco que igual termina alguno en la gobi. Tranqui, madre, tranqui. Bien sabes tú que en todos sitios, en fiestas como esta, diñan primero el vino bueno y cuando la vasca comienza a estar a gusto, a colocarse un poquillo, les diñan el malo. Aquí ha sido al revés. Pa' milagros, mi menduna. Y nada más. Fíjate que además es una boda auténtica. Que se han casado por lo bueno, por lo Chachi, por lo Fetén. Nada de líos, ni de ligues, ni de juntes. Se han casado como mi viejo manda. Por eso, por eso y para ayudar a estos dos pobres novios, tenía yo guardado el buen mollate hasta este momento. Si la cogen, que la cojan. Tranqui, que yo también me voy a tomar otra. Bien, esto es una muestra bastante representativa. Lo del siguiente capítulo es hay que seguir al Chuchi. Bueno, sí, venga, vamos a leerlo también. Lucas 9, 51, 62. Cuando ya se acercaba el tiempo de su partida de ese mundo, el Chuchi decidió darse un pingüí por Jerusalén. Envió por delante a unos cuantos mensajeros. Llegaron a un pueblo samaritano y los paletos aquellos no quisieron recibir a Jesús porque iba camino de Jerusalén. Los colegas, Santiago y Juan, con un rebote total, le dijeron al Chuchi. Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y queme a todos estos gualdrapas? El Chuchi, muy cabreado, le contestó. Colegas, aquí el que hace los milagros es mi menda. Y cuando a mí se me pone, ¿sabéis lo que os digo? Que paséis de esos notas y que nos piremos pa otro gachi. Y ya de camino alguien le dijo a Jesús. Jesús, yo te seguiré a donde quieras que vayas. Mira, pelota, que eres un pelota, respondió Jesús a aquel nota. Las raposas tienen sus madrigueras y los pájaros tienen sus nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar su coco. ¿Te enteras, tío? Jesús se volvió hacia otro y le dijo, tú, colega, sígueme. Déjame antes ir a enterrar a mi padre, le respondió. Tú deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vente a anunciar el reino de Dios. Listo, que eres un listo, le dijo Jesús. Otro pelota más que había por allí habló. Yo te seguiré, señor, pero déjame antes ir a despedirme de mis viejos. No te digo, le respondió el chuchi. Lo lleváis todos clarinetes, tío. A ver si os coscáis de una puñetera vez. ¿Sabes lo que te digo? Nadie que ponga la mano en el arado. Y guipe pa' atrás es chachi pa'l reino de Dios. A mí hay que seguirme a tope, total, ¿vale? Pues al loro, colegas. Hay mucho que hacer, mucho que currar, y somos muy poquitos pa' tirarnos este rollo. Y punto. Bien, como digo, una muestra, creo que más que significativa, de este libro, digamos, desgraciadamente pasado de moda en términos léxicos, porque el lenguaje marginal, evidentemente, ha evolucionado, aunque los gitanismos se estén usando desde el siglo XVIII. Y hoy día sigan usándose, porque algunos son muy recónditos y poca gente en el fondo los conoce. Porque una cosa es decir chaval, y otra es decir pañí, o gachi, o gachi. Y una cosa es decir guipar, y otra... En fin, algunas cosas sí que perduran. Otras, ya nadie dice un momen, ya nadie dice ese tipo de cosas. Entonces, pastoralmente puede que no sea tan útil. Pero no quita que sea un libro interesantísimo y, desde luego, muy bien intencionado. Gracias.